DJ Nazi Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tu sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te ola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tu o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiera Y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quien gana Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami poderte abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciéndose conmigo y te sienteme Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tu sabes mami que voy a coa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tu o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VX de la disco quiere contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciéndose conmigo y te siente mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Yo soy mami que voy a cojar Dile que siga su camino y como te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tu o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Y que no se te olvide Wolfine La versatilidad de la calle Chris Jedi en la pista Pipe Flores El otro avión y conmigo Pipe Flores Contigo solo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que esto no es tan serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mano Locura mamá Y ya hay que darte pa' mi casa Vámonos y papi ya Pero antes Si tú eres tu amiga Y bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, que yo, que yo, también quiero con ella No me gozaste, no hay tu que decir No es tan fácil si tu te me pones difícil Suelta, me di vuelta y contale besos Para darte un bañeteo, que te pague el estrés Dale antes de que te lanzo, yo te pides Suelta, me di vuelta, contale besos Y dile a tu amiga, que bella Dale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Te hablo en serio cuando te digo Que a mí no me importaría irme del party Con las dos si es necesario, sin misterio Te digo que a mí no me importaría irme del party Con las dos si es necesario Y a tu amiga yo propongo Un tema no informe, un triptón Un triunamorío pasajero En la discola viva y donde quede brisco Con eso insisto, mami así que tienta En lo que es la nota de viento Sube y baja, no quede loco Vamos a darle un beso, triple en la boca Vamos a hacer un brinde, arriba las tres copas Tienta, en lo que es la nota de viento Sube y baja, no quede loco Vamos a darle un beso, triple en la boca Vamos a hacer un brinde, arriba las tres copas Con las dos si es necesario, solo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que esto no es consejo Que esto no es consejo Que esto no es de la mañana Me murió Que esto es una aventura En la mar, en la locura Mamá, ya que a la puta mirada Vamos noche y papilla Pero antes Y la tu amiga Que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo yo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo yo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo yo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo yo Que estoy contigo Baja Contigo 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 Yo lo pienso en sí Si no se recarga a mí Él es tu olivo Tú eres la única en mi universo Mi medio hijo Por ti me derrito Cuando te conocí Todo cambió Ahora tú te distinto Quiero que sepan, mi reina Que como tú nadie hay Otra que tenía el corazón De tu side Quiero enterarme contigo En un cuarto Voy a hacerlo all night Con el aire Yo confío Alcanzas la nota prometida Durante toda la vida Tanto es lo que me tira Con mi cuenta querida Más herida Confía en mí Que no te va a faltar Mientras yo viva Esta mañana me llevo Y tengo más ganas de verte Tú me das energía Ya pasó el tiempo el día Obtienso de tenerte A mi lado voy acercándome a tus labios Suavemente, suavemente, suavemente A mi lado voy acercándome a tus labios Hasta llegar al sexo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Contigo Yo me siento bien chile Ella es mi magia Mi amuleto Muñeca de respeto Con ella puedes Confesarme tus secretos Con ella ría Me relaja Me pone quieto Simple Yo sin ti Me siento incompleto Cuando estoy negativo Ella saca un chiste De archivo Y lo malo Se convierte en positivo Si ella se fuera Yo sería un fugitivo Antes estaba tanto Con ella viviendo vivo En la gracia Sex Guayas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman Si no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos Quiero verte y abrazarte Si aquí tú puedo Voy desnudarte Y hacerme dueño De tus partes Quiero ser de mía Y besarte completa Estar contigo sola Y que nadie se entometa Con él no soy tremido La noche no te da Por eso me dan ganas No te jodes Porque tal Tengo una perrita Que le trajo caras besos Y los perros que le dan huesos Ella le da un beso Con tu cara al consejo Siempre por tratar de los traviesos Que le dé tu hueso completo Y la perra sabe eso Que si lo trata bien Puede volver a chucar ese hueso Y yo le hace todos los procesos Ven perrita Ven que este perro tiene tu hueso Ven perrita Ven, ven perrita Ven, ven perrita Ven que este perro tiene tu beso Ven perrita Ven, ven perrita Ven, ven perrita Ven Tengo una perra que le gusta el hueso Y a no lo madre le gusta chupar Suave, santo lento Mande la cabeza Ella no lo madre le gusta el hueso Y a no lo madre le gusta el hueso Tengo una perra que le gusta el hueso Y a no lo madre le gusta chupar Suave, santo lento Mande la cabeza Y a no lo madre le gusta el hueso Tengo una perra que 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 le gusta el hueso Y no sale de mi casa porque a mi su mamá no le dice nene porque me conoce Dora no consiente que otra perrita me roce Cuando vengo de lejos Dora me reconoce Pa' que ya le saque su besito pa' que no se Tengo una chifua pa' que siempre que se pone calor No mas tenga su hueso no pa' estar en el comedor De gato a saborearlo, se atreve la salsa Supa con leche condensada, también lo hace con licor Es una perra pero tiene pedigree Es de las buenas lo que dijo que viví Tengo una perra que le gusta el hueso 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 Yamate, dos mil doce, coja ese duro, son de acá Mike Flux, J.D. Edward, Gali Rima, Hazlo Perón Y con la gente de Son de Acá, L.K. Music, you know DJ Nazi